Su deber es presionarlo como si hay compañeras para que él renuncie. Lo vamos a hacer. No lo podemos correr legalmente. Lo deben de presionar para que renuncie, porque no se vale que haga esto durante tantos años. Nosotros no nos pusimos de acuerdo. No nos conocemos entre nosotras. Son 10 años de generaciones. Baila por todas las que ya no están y por todas las que sufrieron. Baila porque ustedes no hacen nada. ¡Para! ¡Ustedes no hacen nada! ¡Nos están matando! ¡Hay violencia y no hacen nada! ¡No hay todas las mujeres que hemos sufrido por eso y no hacen nada! ¿Cómo está su responsabilidad como escuela? En lugares con nosotras. En lugares con ustedes definitivamente. Y vamos a proceder. Vamos a proceder.